Estamos acá otra vez en Noticias Entre Políticos. Esto ha sido duro, señor. Vamos a escuchar otra vez lo que dijo el presidente del PRD, Miguel Vargas Maldonado, en declaración a nuestro compañero Julio Caraballo, para que no quede duda. Veamos. Dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano podrían ingresar al tren gubernamental próximamente y entrarán más después de 2016. Miguel Vargas Maldonado, presidente del Partido Blanco, afirmó que eso es fruto de la alianza con el Partido de la Liberación Dominicana. Va a haber también una participación en el gobierno ejecutivo a partir del 2016, independientemente de que antes pudiesen surgir algunas que otras cosas como ya han surgido. Y en ese sentido, nuestra participación va a depender fundamentalmente del desempeño electoral que tengamos para ese proceso. Habló del Placet, que según una fuente de NCDN, le dio el gobierno. Bueno, también Miguel Vargas hablaba de otros temas, pero en principio queríamos escuchar esa primera parte de sus declaraciones, Aníbal. Mire, básicamente la idea, y de hecho quiero saludar la audiencia de todo el pueblo dominicano, pero fundamentalmente de muchos de los protagonistas, de la gente que hace noticias de una u otra forma. Y en efecto, este programa lo ve el país, lo ven esos protagonistas. La gente no se siente cómoda cuando se dice lo que no se dijo. Miguel ha establecido claro de que el comportamiento electoral que tenga el PRD en las elecciones en este año 2016 será el punto a evaluar en función de lo que tenga el PRD en su comportamiento y desempeño electoral. En esa medida será justa y preciada su participación en un gobierno. Ahora bien, que una que otra posición en lo inmediato, en el tránsito, lo dejó ver ahí también como ya en efecto ha sido. Pero decía, y yo no lo quería mencionar, pero me decía un amigo, que es amigo de Vertico, cuando Vertico hablaba de que todo el mundo sabe lo que hay en IDECOT, y me escribe un amigo de él que él sabe quién es, y me decía que él apenas tiene unos días ahí esa administración, que no es correcto decir todo el mundo sabe lo que hay ahí, queriendo dejar un dejo de que lo que estaba sigue estando. Ahí hay una nueva administración en el IDECOT de gente que llegó con ideas de servir al país, y si no se puede, que todo el que llega a una posición pública, como en el caso de la especie, dejemos un manto como de que algo raro hay, simplemente el comportamiento de cada quien sea lo que lo evalúe. Si lo hacen bien, bien, y si lo hacen mal también. Las alianzas, Caterin, Tobías, Vertico, Benimex, Honorable Guadalupe, las alianzas son tan buenas como fueron para la propia APD, como fueron para el Partido Reformista Social Cristiano, que es parte de este gobierno, que no es el PRD, es parte de este gobierno. La propia APD, que tiene un diputado nacional, gracias al acuerdo con el PLD, el propio Maximiliano Puitmire, que fue ministro del Medio Ambiente, y una serie de importantes posiciones que la tuvieron con ese acuerdo. Vamos a escuchar, por favor, Tim Marín de Don Finbue. 30 segundos nada más, 30 nada más. Vamos a escuchar a Ben. 30 segundos. Vertico, ¿no va a hablar más de 30 segundos? No, no, 30, no, 30, 30, 30, que tiene mi solución a mí. 30, con puta, con puta, 30, mira, contéctalo, contado. Quiero a ese amigo que le escribió a mi hermano y amiga Aníbal Díaz, quiero decirle que en ningún momento me he referido a hechos imputables en el momento. He dicho que en el IDECOP han existido muchos hechos de corrupción y me interesaría a mí conocer cuál es el plan y el proyecto que tienen para conocer todas las irregularidades y controlarlas a partir de él. Eso es lo que yo he dicho, no he imputado nada. Igual la hay que aclarar. La mayoría de los casos fue un apoyo de particulares y gente que salieron del partido a apoyar al PNV o una de las personas específicas. Y en el 2012, si bien es cierto, se hizo un nuevo apoyo, pero ni siquiera fue proclamado al partido. Simplemente fue un apoyo sin condiciones y el partido se retiró del gobierno el 1 de julio, el 1 de julio del 2014. Y por primera vez un candidato que no es reformista aparece en la red. Perdóneme, esos son otros aspectos muy internos del partido. Fue partidario el acuerdo, fue partidario. Oiganme, en el año 2014 se leyó un manifiesto, leyó el ingeniero Federico Antumalli que posteriormente renunció al gobierno y el partido de reformistas hoy no es parte del gobierno. Hay dirigentes de la reforma del gobierno que es otra cosa. Yo quiero decir, yo creo en los acuerdos, creo que son fundamentales para la gobernabilidad democrática. Y por eso en este momento he estado acompañando toda esa plataforma que se ha generado desde la Alianza Electoral por el Cambio Democrático, formado ahora por cinco organizaciones que están presentando una propuesta electoral basada en acuerdos programáticos. Porque creo en ellos y creo que son fundamentales para la democracia. Con eso yo cierro el debate en torno al tema que ha planteado y que me han querido enlustrar con respecto a la APD. Porque yo creo que cada quien es responsable de sus actos en el momento. Y yo soy responsable de los actos que estoy tomando en este momento. Miren, como yo inicié el debate, yo quiero resumir también en 30 segundos lo que fue el acuerdo. Empleo de calidad, fortalecer el sector salud, capacitación de los maestros y demás servicios del sistema educativo, aumento significativo del número de viviendas, beneficio de la clase media y de los sectores más por el país, creación de un fondo social para la conducción de vivienda de bajo costo, aligar con un programa masivo de titulación de propiedades, garantizar el suministro confiable de electricidad y promover el desarrollo de energías alternativas. La modernización del transporte público para hacerlo más eficiente, dinamización del campo dominicano, ampliación del financiamiento para proyectos agropecuarios, extensión a todo el territorio nacional de la cobertura del programa de emergencia 911, aplicación de una adecuada política para alcanzar la meta de un turista por cada habitante en la República Dominicana, mediante el fortalecimiento de los foros políticos existentes y el desarrollo de nuevos destinos ecológicamente sustentables. Fortalecimiento de las leyes y los mecanismos para garantizar la total transparencia en el acto público, para eliminar la corrupción en todas sus manifestaciones y garantizar la seguridad jurídica. Y hay que esperar el 2016 para ello. Eso fue la febrera del PRD y el PLD. Vamos a tocar el tema del doctor, el último tema de la noche, porque nos lo brincamos por el tema del tiempo, es lo que ocurrirá mañana, hay una protesta al frente de la OISOE, distintas organizaciones sociales han reiterado que ellos no tienen por qué pedir permiso, que ya ellos cumplieron con el protocolo de informar a las autoridades competentes que van a hacer esta manifestación. Guadalupe Valdés, diputada, tiene algo que decir al respecto, porque bueno, tenemos poco tiempo, pero entendemos que usted también quería referirse a ella. Es que en el día de hoy, la semana pasada, se sometió un recurso de amparo ante el Tribunal Superior Administrativo. Mañana a las 11 se va a pronunciar este tribunal para garantizar los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas a protestar, a expresar sus opiniones sobre diferentes temas, que además lo establece la Constitución de la República. Reitero, las cadenas humanas que se va a hacer mañana frente a la OISOE, es una cadena humana pacífica, sin violencia, simplemente para expresar la voz de los ciudadanos con respecto a la grave corrupción que hay en esa institución pública, que es la OISOE. Y es el propio Estado el que tiene que garantizarle el derecho a los ciudadanos para que puedan ejercer su protesta de manera pacífica. Nos vamos prácticamente. Vení, ¿tienes una fotografía? Va a ser difícil que la podamos ver, porque no tenemos... Ustedes ven, bateando, bateando. El cuarto bate de poder. Es el cuarto bate de aquí, Félix Victorino. Félix Victorino. Tomando un turno. La votó por la 411. No, la pasó del cuadro, por lo menos. Pero... Miren, está con nosotros Félix ya. Un privilegio para mí. Vení, ¿y por qué decían alcalde, alcalde con el bateado? Mira, se estaba hablando mucho de eso ahí. Sí, Félix. Félix Victorino. El ayuntamiento de Jaina dijiste que se ha recatado. Para que haya autoridad. Félix el cambio. Que Félix la gente decía. Para que haya autoridad. ¿Qué ha hecho, es Félix? Eso fue un privilegiado acompañarlo. Para que haya autoridad. Perdón. Vení, no. No te vuelvo a invitar.